de la ciudad de México. Intenso cierre de año el que comenzó a afrontar el Senado, desde el debate en torno a la adopción de niños hasta la reforma tributaria, pasando por el inicio de la implementación del proceso de paz mediante Fast Track, hacen parte de esta apretada agenda legislativa de final de año. Todos los detalles en un momento. Bienvenidos a NS Noticias, estos son nuestros titulares. Para salvar vidas, Senado aprobó ley sobre donación de órganos. Cada donante puede salvar a cerca de 60 pacientes. Menos trabajo. El Congreso baja semanas de cotización para pensión de las mujeres. El Senado comenzará a usar el Fast Track para implementar acuerdos de paz con las FARC. Grupo de senadores trabaja en proyecto de ley que le prohibiría a los bancos cobrar algunos servicios financieros. Ya les explicamos cuáles. El Congreso es el quinto con mejor desempeño en transparencia y participación ciudadana en Latinoamérica. Así lo asegura reconocido organismo internacional. Para salvar vidas, después de varios intentos fue aprobada en el Congreso la ley que regula los alcances y las condiciones para la donación de órganos. La norma pasó a sanción presidencial. Si usted dona sus órganos, puede salvar la vida de por lo menos 55 personas. Los tejidos también pueden ser donados y estos sirven para mejorar la calidad de vida de cientos de pacientes. Según expertos, actualmente en Colombia hay un promedio de 1.600 personas a la espera de un órgano que salve su vida. Sin embargo, en un año solo la mitad de los pacientes logran un trasplante de órgano. Por cada millón de habitantes, Colombia tiene más o menos 7.2 donantes por millón de habitantes. Si usted mira, España tiene 40, Portugal tiene 32, Estados Unidos tiene 27. El proyecto de ley aprobado por el Congreso fortalece a los bancos de órganos permitiendo que los ciudadanos que vayan a expedir o renovar la cédula o la licencia de conducción expresen su voluntad de ser donantes. No solamente son órganos, sino son tejidos también, tejidos como la piel, como la córnea. Creo que todo esto va a incrementar esa cultura de donantes. La voluntad de ser donante no quedará registrada en el documento de identidad o licencia. La persona que decida ser donante será inscrita en una base de datos. Eso facilita mucho las cosas y no tendría necesariamente que incurrir en altísimos costos a la hora de la expedición del documento. Simplemente queda en un registro. De esta manera se busca incentivar la donación de órganos, pues con un solo donante se pueden salvar alrededor de 55 vidas. O los órganos van a un horno crematorio o a podrirse en un cementerio y que se lo coman los gusanos o van a generar más vida. La disyuntiva suena un poco dura, pero es así. Uno de los debates más intensos y polémicos se dio en la plenaria del Senado. El mismo le dio paso al proyecto de ley que busca dejar en manos de los colombianos, mediante una consulta popular, la determinación de apoyar o prohibir la adopción de niños por parejas homosexuales e incluso por mujeres y hombres separados, viudos o solteros. En los términos explícitos del artículo 42 de esta Constitución, con 53 votos a favor y luego de un arduo debate, la plenaria del Senado le dio luz verde al proyecto que permitirá que sean los ciudadanos quienes decidan si los niños de Colombia pueden ser adoptados solo por parejas conformadas por un hombre y una mujer. Lo primero que Colombia tiene que saber es que el Congreso de la República no puede parar un trámite de participación ciudadana. 2.300.000 firmas de ciudadanos colombianos que se expresaron para que esto se diera. Lo que aquí tiene es que mostrar la sociedad lo que quiere, porque a veces dicen, bueno, es que la sociedad ha evolucionado, lo que usted está defendiendo ya no es. Pues mirámoslo, para eso está el voto. Nos parece que hay que proteger las sanas costumbres, nos parece que un niño que se críe, que se organice, que crezca, que se desarrolle dentro de un hogar conformado por un hombre y una mujer, van a ser con principios y no queremos ser discriminatorios. Para otros senadores, el referendo por papá y mamá es un retroceso en el reconocimiento a los derechos de las minorías y es discriminatorio con las personas solteras que quieren adoptar. La verdad es que es una vergüenza que este congreso que durante 20 años no hizo nada para proteger los derechos de los niños abandonados, no hizo nada para legislar en favor de la igualdad y la no discriminación, ahora se toma el trabajo de legislar para violar los derechos de los niños y para institucionalizar la discriminación. Me parece que se ha rodeado de un fuerte contenido religioso el referendo y me parece igualmente que esa circunstancia finalmente termina por regresarnos a épocas superadas hace ya muchísimos años. Ahora este proyecto de ley pasará a ser debatido en la plenaria de la Cámara de Representantes. Esta es una muy buena noticia para las mujeres. En el Senado avanza un proyecto de ley que busca reducir a mil ciento cincuenta semanas el tiempo cotizado para acceder a la pensión. El presidente del Congreso, Mauricio Liscán, autor de la iniciativa, explicó que con esto se busca reducir la edad para que las mujeres accedan a este beneficio. Y lo hacemos porque hay una enorme inequidad en el sistema pensional. Mientras el hombre se pensiona a los 62 años y tiene mil ciento cincuenta semanas para cumplirlas, la mujer solo tiene cincuenta y siete años con las mismas mil ciento cincuenta semanas. Esto significa que en Colombia las mujeres no se están pensionando. De cada diez pensionados, 3.6 son mujeres. Además que la mujer pues tiene que cuidar a los hijos, tiene menos oportunidades laborales, la discriminan más. Entonces creemos que este es un gran proyecto social para ayudar a la mujer en Colombia. El proyecto plantea reducir de mil trescientas a mil ciento cincuenta las semanas de cotización a pensión para las mujeres. Pues no tengo una cifra, pero sí creemos que por lo menos unas ochocientas mil mujeres pueden beneficiarse en Colombia este proyecto. Las mujeres aplauden esta iniciativa. Pues yo creo que debe ser muy importante porque las mujeres tenemos una condición especial. Cuando somos madres, esas semanas no nos sirven para cotizar como días de trabajo. Me parece buenísimo porque las mujeres, además de que somos cabeza de hogar, trabajadoras, somos mamitas y sería muy bueno poder aprovechar más tiempo de nuestra vejez en nuestra familia. Si así sucediera, sería muy bueno. Muy buenísimo porque pues uno a una cierta edad llega y ya no lo pensionan, ya mejor dicho. Creo que como mujer necesitamos un menor tiempo y pues con esta iniciativa que ya sacó el Senado, creo que es como un buen inicio para nosotras las mujeres. La Corte Constitucional dejó en manos del Congreso la implementación del proceso de paz con las FARC mediante el Fast Track, mecanismo que redujo a la mitad los trámites de aprobación de los proyectos que presentará el gobierno. Al ratificar que el Congreso es un órgano de representación popular con legitimidad para refrendar lo pactado con las FARC, la Corte Constitucional dio vía libre al llamado Fast Track. Tiene como objetivo lograr la paz o la cesación de un conflicto armado, lo que representa un fin imperioso dentro de nuestra Constitución. Este mecanismo le permite a los legisladores reducir los trámites y tiempos de aprobación de los proyectos de paz. Significa que haya menos debates y se puede aprobar más rápidamente las leyes necesarias para que los acuerdos de paz se vuelvan realidad. Esta es una medida muy sabia que ha adoptado la Corte Constitucional y que está en consonancia con la importancia que tiene para los colombianos el proceso de paz. Hoy el tema es tiempo, esto nos habilita y nos facilita realmente que podamos seguir avanzando en todo el proceso de paz. Aseguran los senadores que se legitimiza la voz del pueblo representada en el Congreso. Acá en el Congreso están todas las fuerzas vivas y representación política del país como de las regiones. Son votos completamente válidos. Suficiente claridad de que el Congreso nunca usurpó funciones que no eran de la rama legislativa. Por la vía rápida serán discutidos proyectos de vital importancia para la implementación de los acuerdos como la ley de amnistía, la creación del partido político de la FARC, la ley que crea la unidad para el desmantelamiento de organizaciones criminales y el acto legislativo que crea la justicia especial para la paz. Un ramo de olivo y una posibilidad amplia de implementar el acuerdo de paz. El próximo semestre pues vendrán todas las leyes necesarias para que el acuerdo firmado con la FARC sea un éxito. Con el acelerador que le imprimió la corte al Congreso, se espera que a mediados del 2017 están aprobados todos los proyectos de ley para la implementación de los acuerdos y la consolidación de la paz. Y uno de esos proyectos fundamentales y urgentes para el proceso de paz es la ley de amnistía para los guerrilleros de las FARC. El proyecto 418 de amnistía presentado por el gobierno es el primero que se tramitará en el Congreso dentro del paquete de leyes y actos legislativos para la paz. Será un mecanismo de extinción de la acción penal, administrativa, disciplinaria y fiscal. Esta ley es fundamental porque es la que da las garantías y las certezas jurídicas a los integrantes de las FARC para garantizar su desarmue y su desmovilización. De que podrán comenzar su proceso de reincorporación en condiciones en las cuales tendrán seguridad jurídica. Es la legislatura de la paz y vamos a darle trámite lo más pronto posible a este proyecto de ley. Porque sin más amnistía no puede continuar el proceso con las FARC. La ley también incorpora normas para renunciar a la acción penal contra los integrantes de la fuerza pública. Serían 5.500 los beneficiados. Todos, graves y no graves, que hayan cumplido determinado tiempo en la limitación de su libertad en la cárcel, en los centros de reclutamiento militar, tendrán beneficio de libertad condicional. El ministro del Interior resaltó el trabajo del Congreso a favor de la paz y su compromiso por sacar adelante los proyectos para su implementación. Nuevamente el Congreso en esta oportunidad garantizará una adecuada y eficaz implementación de estos acuerdos. Vamos a trabajar derecho hasta el 30 de diciembre y volveremos para los proyectos de ley 16, de acto legislativo el 16 de enero. Así las cosas, el proyecto de amnistía sería aprobado antes de finalizar el año. Éxito para el Congreso de la República. En Latinoamérica es el quinto más importante en transparencia y participación ciudadana. La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa asegura que nuestro Congreso ha logrado importantes avances en ese sentido. El Congreso colombiano estuvo entre los cinco mejores de América Latina según el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, que destacó el aumento del 48 al 56% en su desempeño en materia de transparencia y participación ciudadana durante los dos últimos años. Convirtiéndonos en un modelo en Latinoamérica y a nivel mundial, como lo demostramos la semana basada en París, donde este Congreso se posicionó como un Congreso abierto, transparente, con iniciativas modelo como la aplicación que estamos terminando y vamos a lanzar, como los foros que estamos haciendo en las regiones, como las decisiones de transparencia de entregarle toda la contratación a Colombia a compra eficiente. Porque el Congreso es la base de nuestra democracia y si no tenemos una democracia fortalecida, no vamos a tener un país en paz. Se destaca el compromiso desde la presidencia del Senado por promover el acceso a la información. Le quité las rejas al Congreso que la rodeaban y evitaban que los ciudadanos se acercaran a las escalinatas del Congreso. Pero lo más importante, más importante que quitarle esas rejas fue abrir el Congreso a través de soluciones tecnológicas y permitir que el ciudadano participe más en las decisiones del Congreso. Este Congreso tiene que ganarse la confianza de los colombianos. La verdad es que esta es una institución con bastante desprestigio y nuestro esfuerzo es trabajar y trabajar de manera transparente para que los colombianos reconozcan que aquí hay un Congreso que hace las cosas bien, que no se roba un peso, que es transparente. Según la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, organismo que realizó el ranking, el Congreso de Colombia mejoró considerablemente en temas como normatividad, labor del Congreso, rendición de cuentas, atención y participación ciudadana. Hace que los ciudadanos vigilen, miren, se den cuenta qué es lo que están haciendo nuestros legisladores y nosotros estamos logrando es que se den cuenta en tiempo real. Nosotros nos comprometimos con la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, con los temas de transparencia, una comunicación más grande con la ciudadanía, datos más abiertos y en eso estamos haciendo un gran esfuerzo. El reto ahora es seguir fortaleciendo herramientas tecnológicas que permitan que el Congreso sea cada día más transparente y de fácil acceso a la población. En momentos en que el país sigue muy golpeado por el asesinato de la pequeña Juliana, desde el Senado se insiste que la protección de los niños y sus derechos debe ser una prioridad del gobierno, ya que hay normas suficientes para hacerlo. Garantizar los derechos de los niños es una prioridad del Estado y del Legislativo, por eso a lo largo de este tiempo en pro de la niñez se han creado las siguientes leyes. De cero a siempre. Es comenzar a pensar realmente en la niñez, porque es asegurarle con recursos del Estado la alimentación a los bebés. Para llegar a las zonas más apartadas de la geografía nacional con proyectos concretos para nuestra infancia, sobre todo en el tema educativo y en el tema nutricional. Código de infancia y adolescencia. Y el reto que tenemos no es legislar más, sino aplicarlo ya legislado, cumplir la ley, llevarla a la práctica en favor de los niños, hacerla ágil, hacerla expedita, sin burocracia, sin trabas. Ampliación de licencia de maternidad. Específicamente beneficia al niño, fundamentado en algo que es esencial en la Constitución, y es el derecho al amor. Ley Roselvira C. Para proteger precisamente en lo posible a las mujeres, sean mayores, menores o niñas, en su integridad. Estas leyes ya han sido aprobadas y otras apenas son proyectos que inicien su trámite. La castración química de estos violadores, de estos pedrastras que le hacen tanto daño a los niños, queremos subir las penas. Los congresistas aseguraron que no les temblará la voz ni la mano para aprobar las leyes que protejan a los niños. Y es que Colombia pareciera ser un país de alto riesgo para nuestros hijos. La muerte de niños guayú en la Guajira por desnutrición no se detiene. Ya son 81 los menores que han fallecido. Le pido a esta plenaria hacer un minuto de silencio, que nos pongamos de pie para hacer un minuto de silencio por todos los niños guayú que han muerto. Con este minuto de silencio por los niños guayú, el Senado se unió al dolor de sus familias. Este es el año de los últimos 10 años con las más altas cifras de mortalidad de los niños guayú. Algo malo está ocurriendo y las medidas que se están tomando no son suficientes ni satisfactorias para llevar a cabo el cumplimiento y el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En lo corrido del año han muerto 81 niños, un problema que va en aumento y las políticas del gobierno no han sido suficientes. No están haciendo el trabajo que corresponde, pero tampoco están llegando los recursos que se destinan a los territorios indígenas. Un problema de sed, de hambre, que se salió de control del Estado. Por eso se requiere una solución que permita a las comunidades indígenas tener agua potable. Por ejemplo, ¿por qué no pensar en desalinización? Si tenemos el mar ahí al frente del departamento de La Guajira, eso podría ayudar con unas fuentes de abastecimiento, centralizarla y distribuirlas en carrotanque a cada una de las comunidades. Pero este problema de desnutrición no es solo en La Guajira. Arauca da tristeza a la niñez indígena, colona y campesina que la han inducido al vicio y los encuentra uno tirados en las calles mendigando un pedazo de pan. Este es un tema que se ha denunciado permanentemente en el legislativo. Por eso desde el Congreso insisten al gobierno en un proyecto de alto impacto. Por unanimidad, en sesiones conjuntas del Congreso aprobaron la reforma a la Ley de Extinción de Dominio, que le da más herramientas a la Fiscalía para agilizar y optimizar este proceso. El objetivo de esta reforma de ley es que el Estado colombiano pueda ser más eficaz en los procesos que adelanta la Fiscalía para la incautación de bienes que hayan sido adquiridos de manera ilícita. Procedimientos más ágiles, más céleres, para que se pueda fallar antes y no demorar tres, cuatro, cinco años un proceso de extinción de dominio. Esos bienes se pongan a disposición del Estado colombiano, de las víctimas y de terceros, siempre y cuando los procesos de extinción de dominio sean ágiles y eficaces para que se traslade la propiedad de esos bienes en cabeza del Estado. La reforma también contempla la mejora de la justicia premial para quienes denuncien bienes ilícitos, recompensándolos hasta con el 3% de los bienes incautados. A los procesados se les dan incentivos para que acepten la responsabilidad antes de iniciar el proceso o antes de que haya una sentencia. Durante el debate fue aceptada la proposición del senador Carlos Fernando Motoba que permitirá que los colombianos sean los veedores de la administración y destinación de los bienes que sean objeto de extinción de dominio. Esa es la intención de que las veedurías de que el control social también exista para los depositarios de los bienes incautados al narcotráfico y relaciones a la margen de la ley. De ser aprobada esta reforma, el dinero producto de la extinción de dominio podría ser distribuido así, un 25% para la rama judicial, 25% para la fiscalía y el 50% para el gobierno nacional. La crisis hospitalaria nos toca a todos. En Santander, centros de atención médica con gran tradición permanecen en estado crítico. Los tratamientos son insuficientes. SOS por el Hospital Universitario de Santander, el cual ha dejado de recibir cerca de 125 mil millones y el Hospital de San Juan de Dios de Florida Blanca, al que se le adeuda más de 12 mil millones. Está al borde del cierre, a su quiebre económico. Una crisis que no solo afecta a los pacientes de Santander, sino a los departamentos cercanos como el Cesar, Casanar y Boyacá. Llevamos ocho días acá y no le pone mucha atención a los pacientes. Definitivamente ya tomar medidas radicales para que esto fluya. De no cancelar esta semana EPS como Café Salud, como nueva EPS y como Endesalud, lo correspondiente a estos tres últimos meses, la próxima semana nos veremos abocados a un cierre progresivo de servicios. La deuda a la República Hospitalaria en el departamento de Santander se acerca a los 300 mil millones, pero específicamente, tan solo el Hospital Universitario de Santander se acerca a los 170 mil millones de pesos. Debido a la problemática, la mayoría de trabajadores ha dejado de recibir su salario. Se han cerrado algunas especialidades desde hace cuatro meses y asimismo se ha limitado el servicio, puesto que el dinero tampoco alcanza para adquirir los insumos. Con sabor musical, el secretario general del Senado, Gregorio Elhach, fue distinguido en San Juan del Cesar con el título de Gran Vallenato Ilustre por su compromiso social con el municipio. El secretario del Congreso nació en Fusagasugá, pero su infancia y adolescencia las vivió en la tierra vallenata de San Juan del Cesar, municipio ubicado en La Guajira, tierra de gente amable y pujante, que reconoce en él un sanjuanero más. Por ello, le fue entregada la condecoración como Gran Vallenato Ilustre. Es una distinción de un significado muy grande. Mis vínculos con esta tierra tan promisoria se remontan a mis primeros días de vida. La condecoración fue entregada por la Fundación Festival Nacional de Compositores de la Música Vallenata. Para los sanjuaneros, el Hach es uno de los mayores orgullos de la representación del Legislativo que ayuda a la conservación del folclor vallenato. Una actividad de compromiso, de respuesta, de compensarle a esta gente tan buena todo lo que hacen por uno. Es una noble persona, es un ser humano desprendido de cualquier competencia. Entonces eso lo asumimos que tiene la idiosincrasia nuestra. Y esta es nuestra agenda legislativa de la semana. Luego de una audiencia pública y con 55 votos a favor, la plenaria del Senado eligió a Antonio José Lizarazo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Ovacionado por los caleños, así fue recibido Jason Aristizábal, el colombiano que fue elegido por CNN como el nuevo héroe del 2016, gracias a su trabajo con los jóvenes en condición de discapacidad. Jason los ayuda a tener un mejor futuro a través de la Asociación de Discapacitados del Valle. La Comisión Séptima del Senado aprobó en tercer debate el proyecto de ley que reduce del 12 al 4 por ciento el pago de los aportes de salud para los colombianos que reciben mesadas inferiores a cuatro salarios mínimos. Componencia positiva del senador Andrés García Zucardi en la Comisión Sexta del Senado se aprobó el proyecto de ley que transforma a la Universidad del Trópico Americano en una institución pública. Cada vez que el gobierno venezolano cierra sus fronteras con Colombia, son miles y miles de colombianos los que finalmente terminan pagando los platos rotos de esas determinaciones. Para los senadores la inestabilidad de parte del gobierno de Venezuela de cerrar la frontera merece de soluciones de fondo que no afecten más a comerciantes colombianos que trabajan en la región. Por eso la posición del gobierno ya es hora que tenga una claridad sobre el tema, o cerramos y cerramos por secula seculorum, pero no es la posición del gobierno colombiano, pero si le corresponde a Venezuela siempre tener actitud, entonces Colombia tome una actitud frente a eso, tome unas medidas frente al gobierno venezolano. También piden solución a la problemática de los habitantes de esta zona que está en crisis. Le pedimos aquí al presidente que tome una decisión, que asuma una postura seria y que empecemos a trabajar definitivamente para no depender única y exclusivamente de lo que se decida unilateralmente en nuestro país hermano y vecino. Hoy la solicitud es que sigamos trabajando por la frontera, que todos los ministerios estén muy pendientes de apoyar nuestra frontera y asimismo en el caso de Arauca para que tengamos políticas claras y poder tener medidas de inversión para nuestra gente. En los próximos días, senadores y autoridades regionales y locales expondrán al presidente de la República la crítica situación que viven los ciudadanos en esta región del país. Ante las múltiples quejas contra el sector bancario porque cobra todo tipo de trámites, un grupo de senadores trabaja en un proyecto de ley que busca eliminar buena parte de estos pagos por servicios financieros. Se estima que en Colombia sus ciudadanos tienen cerca de 50 millones de cuentas bancarias de ahorro y cada transacción en los cajeros es cobrada a sus ahorradores. Por eso en el Senado ocurre un proyecto que busca que sus cuentavientes no les sean cobrados los movimientos bancarios a aquellos que devenguen hasta cuatro salarios mínimos. Quien deposita más plata, con mayor razón no le deberían cobrar porque más plata van a ganar los bancos. O sea, si usted deposita una plata pequeña, el banco se gana una plata relativamente pequeña. Pero si usted deposita una plata grande, se gana una plata grande. Entonces, ¿con qué razón se dice que solo se les va a eliminar ese cobro a las cuentas menores? Tiene que ser para todos. Se está planteando que no tenga, primero, costo por el manejo, que no haya costo por ciertos servicios como el uso de la tarjeta débito o el uso de la libreta, que no haya un saldo mínimo que mantener y que cuando vayan a abrir la cuenta no haya un monto mínimo. Pero para otros sectores del Senado, estos cobros no deberían existir para ningún ahorrador en el país. Los ciudadanos ponemos nuestra plata en los bancos. Los bancos cogen esa plata y la prestan y hacen negocios y hacen inmensas ganancias. Y además nos cobran a nosotros por tener la plata en los bancos. La cosa más absurda del mundo, como si coger ellos la plata nuestra les hiciera daño, resulta que esa es su ganancia. El proyecto se encuentra listo para ser debatido en la plenaria del Senado y saber si se convierte en ley de la República.